Hay una maniobra legal, hay un golpe que no esperaba Jack Smith, que se lo acaban de dar en el mentón y que podría complicarle el asunto. Este tecnicismo se llama amicus curiae. El amicus curiae es una acción de la que puede formar parte cualquiera, solo que hay que tener un nivel de conocimiento judicial para que el amicus curiae llegue lejos. En términos de expertos en derecho, amicus curiae es cuando terceros ajenos aportan en una disputa. O sea, hay un caso judicial muy renombrado, están los abogados de la defensa y están los abogados de la fiscalía que están poniendo los cargos contra el acusado. Normalmente son estos dos frentes legales los que marcan el curso judicial de los procesos. Rara vez otras fuentes intervienen. Cuando expertos en leyes, cuando grandes juristas, por llamarlo de alguna manera, meten la cuchareta sin haber sido llamados en casos judiciales de alta complejidad, ocurre que se convierten en terceros ajenos al caso que le dan luz a la disputa por su experiencia, por su alto conocimiento de la constitución de los Estados Unidos y de los procesos judiciales. Amicus curiae está ahora contra Jack Smith. Me le han dado en el mentón porque nada más y nada menos que los terceros que han intervenido son tres pesos pesados del derecho en los Estados Unidos. El primero en meter la cuchareta con dos colegas es nada más y nada menos que Edwin Miss III. Edwin Miss III es nada más y nada menos que el ex fiscal general del gobierno de Ronald Reagan. Una enciclopedia en términos judiciales. Cuando ha levantado su cuerpo de la comodidad del retiro para decir, espérate un momento, habemos un amicus curiae, voy a meter la cuchareta aquí porque aquí nadie está diciendo lo que yo voy a decir y veo a mucha gente perdida en la curvita. Él, para no aburrirse, se ha buscado a otros dos colegas de mucho peso. Son los profesores de derecho Steven Calabresi y Gary Lawson. Ellos han escrito un gran artículo, lo han difundido en todas partes en el que le han dado una paliza a Jack Smith y podría este artículo ser el que le salve la vida a quien? Ven a la Corte Suprema de Justicia, porque ahora la Corte Suprema puede agarrar estos argumentos y dice, mira, yo ni te voy a contestar, Jackcito, mi vida, porque la respuesta la han dado los maestros. La respuesta está aquí y son dos argumentos que ahora mismo te despedazan el caso. Tú eres un torpe de barba mal arreglada y mirada de águila bicéfala. Tú no lo has hecho con el nivel de profesionalismo que esto requiere. A ti te han dado más recursos que a nadie y presuntamente has metido la pata en dos elementos de manual, en dos clases sencillas de las que se estudian en la Universidad de Derecho. No dejes que la rabia enturbie la razón. Y ellos sacan el artículo, cortico, ellos no tienen tiempo para esto, que el señor no me está viendo ahora porque duerme la siesta. Yo tengo dos plequitas para ti, le dice Edwin Miss III, exfiscal general de Ronald Reagan. ¿Ok? Hasta la señora que barría el piso en el tiempo de Ronald Reagan para mí es notable. Porque esa es una administración para hacer reverencias en cuanto al desarrollo del proceso político en los Estados Unidos y su legado para el mundo. Estoy hablando de Ronald Reagan. ¿Ok? No estoy hablando de un paquete de churros. Edwin Miss III ha dicho, en primer lugar, Smith, querido, al ser un ciudadano privado en el momento de su nombramiento, no es elegible para desempeñarse como abogado especial. O sea, Edwin Miss III le está diciendo a Mary Garland, el tipo que tú pusiste como abogado especial ni siquiera puede serlo. ¿Ok? ¿No? Así mismo se quedó Smith. Un poquito más de barba. Es mucho más feo que yo también, ¿eh? Número dos. Dice Edwin Miss III. En segundo lugar, el fiscal general carece de autoridad legal para nombrar un fiscal especial sin nominación presidencial y confirmación del Senado. Esto es peor. Lo primero que dice es, Jack Smith, al tú ser un ciudadano privado en el momento de tu nombramiento, tú no puedes ser abogado especial. Número dos. Fiscal Mary Garland. Usted no tiene autoridad legal para nombrar un fiscal especial sin que cuente con un documento primero que sea la nominación presidencial y después este documento tiene que ser confirmado ante el Senado de los Estados Unidos. Edwin Miss, envuelto en sus almohadas desde la siesta, después de comer el postre y tomar café, ex fiscal general del expresidente Reagan, le manda estos dos recados al Departamento de Justicia. está diciendo, Pipo, ni él puede ser el abogado especial, ni tú puedes designarlo a él sin antes haber sido nominado por el presidente y aprobado por el Senado. Déjame que te diga que no has hecho nada de esto. Por lo tanto, todo el dinero que habrías gastado en esta investigación liderada por esta águila bicéfala de nombre Jack Smith no va a ninguna parte. Eso es lo que cree este hombre. ¿Cómo lo va a interpretar la Corte Suprema? Este argumento podría ser comodísimo para la Corte Suprema y diría simplemente, mira, ni me hables más de esto, yo no te voy a contestar de esto porque aquí no hay caso, porque todo se hizo mal, ustedes enturbiaron el proceso porque lo hicieron incorrectamente. No vamos a ningún lugar porque esto está absolutamente mal hecho. Este hombre, Jack Smith, que era un ciudadano privado al que designaron y no debieron haber designado como abogado especial, está en medio de su indumentaria ignorante metiéndole el pie a la Corte Suprema para que se apuren porque él necesita saber qué volar con ustedes. ¿Debo yo seguir en esto? ¿O ustedes van a detener este caso? Bueno, querido, lo más probable es que detengan el caso y probablemente haya hasta que auditar el dinero que has gastado porque se te han asignado muchos millones de dólares para desempeñarte en la investigación de un caso que no debiste investigar tú porque tú eras un ciudadano privado cuando te designaron, porque no hubo un decreto presidencial y porque el Senado de los Estados Unidos nunca hizo este proceso. Por lo tanto, tanto tú como Mary Garland han generado una enorme cagástrofe. cagástrofe es la palabra. Han embarrado todo. ¿Cuál será la interpretación que dé de esto la Corte Suprema? Yo creo que el profe Edwin Miss III se las ha regalado en bandeja porque este es un razonamiento de manual. hay otra parte que es el análisis que hacen incluso los expertos judiciales pero que se identifican como de la extrema izquierda y aquí aparece la opinión de Lisa Nickham que es toda una catedrática también de derecho toda una cátedra pero su análisis está desde la extrema izquierda lo ve de otra manera pero cuidado porque incluso desde la extrema izquierda lo ven muy parecido a lo que hemos dicho fíjate dice el argumento planteado por Miss III y sus amigos no está directamente relacionado con la inmunidad es cierto él no está diciendo que Trump sea inmune o no por este procedimiento lo que él está diciendo es que no hay procedimiento porque las personas asignadas para hacerlo están mal asignadas hasta ahí estamos de acuerdo no estamos hablando de inmunidad continúa diciendo en cambio afirman que Jack Smith no tiene la autoridad para procesar a Trump continúa diciendo esto fíjate no lo niega no lo niega esto si es aceptado por la corte suprema podría eludir la necesidad de abordar el reclamo de inmunidad absoluta de Trump o sea la corte suprema diría yo ni siquiera tengo que ver lo de la inmunidad porque este caso está tan flojo que yo ni tengo que llegar a discutir este tema yo no me voy a meter en esto lo está diciendo esta fuente de la extrema izquierda que con mucho cariño le está dando la razón a los maestros en su enunciado Edwin Miss tercero y sus amiguitos que han tirado estas dos piedras que le han roto le han roto todos los vidrios a Mary Garland en la oficina ahora mismo están contratando un cristalero para resolver este problema en esta respuesta que vuelvo a poner en pantalla continúa diciendo todo esto debilita efectivamente la extrema izquierda dice que todo esto se va a debilitar no soy yo debilita efectivamente el caso de Smith sin profundizar en la controvertida cuestión de la inmunidad o sea lo que está diciendo con palabras de domingo con palabras enguallaberadas nada más le faltan las espuelas y el caballo así como un domingo lindo es decir con todo el brillo no hay ni que hablar de la inmunidad porque lo han hecho tan mal que esa cuestión no tendría que ser completamente abordada bajo ningún motivo o sea el argumento que se ha planteado podría tener un valor enorme y podría servir para que la corte suprema de justicia diga me voy a subir aquí por aquí me voy por aquí que puedo por aquí que quiero y el tema de la inmunidad no tengo ni que abordarlo porque esta gente lo hicieron mal designaron a un privado como abogado especial no hubo una designación presidencial que fuera la solicitud a Mary Garland claro porque Biden no lo hizo porque si Biden le manda la solicitud a Mary Garland de que hagan este proceso así entonces los republicanos podrían decir claro está judicializada la política porque el presidente mandó a las instancias judiciales a que hicieran la investigación para no correr ese riesgo para no ensuciar ese camino Biden no lo hizo al no hacerlo como solicitud el Senado no debió aprobarlo porque tampoco llegó al Senado no se está hablando de inmunidad pero se está hablando de que presuntamente se les desarma el caso todo esto se pone fuerte todo esto salta a los titulares después de los momentos decisivos que estamos viviendo en cuanto a la opinión pública y de todo todo lo que se deriva de New Hampshire todo lo que es reacción pugilateo votos análisis quiero escuchar a Rona McDaniels hablando sobre la última parada del proceso electoral republicano exactamente en New Hampshire evidencia looking at the math and the path going forward and I don't see it for Nikki Haley I think she's run a great campaign but I do think there is a message that's coming out from the voters which is very clear we need to unite around our eventual nominee which is going to be Donald Trump and we need to make sure we beat Joe Biden it is 10 months away till the November election and we can't wait any longer to put our foot on the gas to beat the worst president to beat a president that's kept our borders open allowed fentanyl to pour through allowed inflation to go rampant he is hurting the American people and we need to do everything we can to unite so that we can defend him tremendo ella sabe lo que está hablando ha mencionado sin querer queriendo cuáles son los elementos principales que van a mover este tema los grandes columnistas de los periódicos de más alcance en los Estados Unidos están diciendo alto y claro que esto que ha ocurrido y de lo que ha hablado Edwin Meese III ex fiscal general de Ronald Reagan que la gente creyó bueno y este hombre donde estaba bueno vivito coleando y escribiendo puede generar un caos tremendo o en su lugar ser de gran ayuda para la corte suprema lo están describiendo así y cito si suficientes conservadores que los hay en la corte suprema se aferran a este argumento podría proporcionarles una manera de evitar abordar la cuestión de la inmunidad absoluta este enfoque se centra en aspectos técnicos del nombramiento de Smith en lugar de en la cuestión más amplia de la inmunidad presidencial y esto podría sentar un precedente que altere la dinámica de la rendición de cuentas presidencial y el papel de los abogados especiales en el futuro usted no puede conceder esa categoría de abogado especial simplemente a quien a usted le dé la gana ¿qué les parece?